Mi hija no está. ¿Pero ella me dijo qué? Fui yo quien te mandó los mensajes desde su celular. Será mejor que me vaya. No, tú no vas a ningún lado. Hoy se cumple nuestra venganza. Hoy se acaba mi dolor. ¿Por qué te voy a matar? Por favor, tío, no me mates. ¿Por qué no hacerlo? Tu hermano mató a mi hijo. Pero fue un accidente. Se mató nunca, que hizo lastimar a Rodrigo. ¡Es un niño! ¡Pero lo hizo! ¿Qué pasa, mamá? ¿De qué quieres hablar? Antes de que se digan cualquier cosa, necesito que vengan conmigo. ¿Qué quieres que veamos en el que era nuestro cuarto? ¿Qué es esto, mamá? Quise recordarles los momentos en que las han convertido en las mujeres que ahora son. En cada una de estas fotografías se ve el cariño, la complicidad y el amor que había entre ustedes. Pero las cosas han cambiado, mamá. ¿Es verdad? Las dos ya han formado su propia familia, pero eso no borra lo vivido. No pueden olvidar que siempre fueron el apoyo la una de la otra. ¿O ya olvidaste las veces que tu hermana te consoló cuando algún muchacho te rompió el corazón? ¿No incluso a uno lo hizo quedar en ridículo frente a toda la escuela porque le bajó los pantalones y traía los chones rotos? No. Claro que no lo he olvidado. Y lo hizo porque no iba a permitir que nadie lastimara a su hermana. ¿Y tú? ¿Ya olvidaste las veces que tu hermana me ayudó a cuidarte porque... porque sufrías de cólicos muy fuertes? Ella se dormía a tu lado por si necesitabas algo. Nunca lo podré olvidar. Entonces, ¿por qué se tratan como enemigas si no me digas que es por la muerte de Rodrigo? Porque, aunque no lo aceptes, fue un accidente. Voy a pensar si las cosas hubieran sido al revés. Que en lugar de que Sebastián disparara esa arma, hubiera sido Rodrigo. ¿No quisieras que tu hermana te perdorara a pesar de su dolor? Sí. La verdad, sí. Tú piensas que no me duele que mi sobrino haya fallecido, pero no es verdad. Todos los días lo lamento y reconozco que Álvaro tiene responsabilidad por haber dejado una pistola cargada, pero dime, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué nunca me demostraste que te dolía lo que le pasó a mi hijo nunca? ¿Por qué no me diste la oportunidad de hacerlo? En cuanto llegamos al velorio, nos agrediste. Porque tenía ganas de que todo se terminara. Tenía ganas de desaparecer, de que todo fuera una pesadilla y que Rodrigo no hubiera muerto. Sí, es cierto. Nunca más voy a volver a mi hijo. ¿Por qué? Nunca más voy a escuchar que me diga mamá. Jamás voy a sentir sus brazos porque no está aquí. No está aquí, mi bebé. Perdóname. Perdóname, hermanita. Perdóname. Te juro que daría lo que fuera por no verte sufrir así. Cada una de tus lágrimas me rasca el corazón. Perdóname. Te suplico que nos perdones. Perdónenos por vagón. Perdóname. Perdóname. Vámona. 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 La hija no está. Pero ella me dijo que... Fui yo quien te mandó los mensajes desde su celular. Será mejor que me vaya. No. Tú no vas a ningún lado. Hoy se cumple nuestra venganza. Hoy se acaba mi dolor. ¿Por qué te voy a matar? Por favor, tío, no me mates. ¿Por qué no hacerlo? Tu hermano mató a mi hijo. Pero fue un accidente. Se mató y nunca quiso lastimar a Rodrigo. Es un niño. Pero lo hizo. Y con todo su arrepentimiento será suficiente para calmar nuestro dolor. Solo con tu muerte te la podré estar tranquilo. Papá, ¿qué haces? Vete. Si no quieres ver, que lo mate. Pues si lo quieres matar, me vas a tener que matar a mí. ¡Quítate! No, papá. No me voy a quitar. Así que si quieres disparar, hazlo. Y también mátame a mí. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ibas a hacer con esa pistola, mi amor? Quise vengar nuestro dolor, pero no pude. ¿Y lo ibas a hacer atentando contra nuestra propia familia? ¿Cómo ellos lo hicieron con Rodrigo, nuestro pequeño? ¿Qué equivocados hemos estado, Rodrigo? De verdad, mi amor. Necesitamos buscar ayuda. No podemos seguir cargando con este dolor. Sí. Ayúdame. Te suplico que me ayudes. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no. Mi amor. Te suplico que me ayudes. 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 Les queremos agradecer que no me hayan denunciado por haber tenido la intención de dispararle a Jonas. No podríamos hacerlo. Si queremos recuperar la familia que éramos, ante todo debe de haber comprensión. Es verdad, porque pues ahora entiendo que esta tragedia pudiera haberse evitado si no hubiera sido tan descuidado. Ha sido algo muy difícil de asimilar, pero en la terapia nos han hecho ver que los accidentes pasan. Todavía tenemos mucho que aceptar, pero si queremos superar la muerte de Rodrigo, tenemos que sacar todos esos sentimientos negativos que llenan nuestro corazón. ¿Entonces nos perdonan? No. Claro que sí. De la misma manera que les pedimos que nos perdonen ustedes. Sí. 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 Qué bueno que ya no se van a pelear y que volveremos a ser la familia de antes. ¿Entonces ya no va a haber problema de que juegue con Jonas? Claro que no, hija. Al contrario. Nos da gusto que siempre se han llevado bien porque han sido un gran ejemplo para nosotros. ¿Me perdonas? Sí. Sí, padrino. Y tú, Sebastián, mi amor, ya no nos tengas miedo, ¿eh? Porque a partir de ahora te vamos a dar el mismo amor que te dábamos antes. Por fin pasó esta tormenta. Ya no vamos a estar envueltos en la oscuridad y en los rencores. Porque nuestro corazón ya quedó limpio como debe ser. Porque en un corazón limpio es donde nace el perdón. para los niños la vida es un juego. No hay ocasión en la que no nos querramos divertir. Por eso hay que cuidar lo que tenemos en casa porque un niño con su inocencia puede confundir una pistola verdadera con una de juguete y dispararla. Es un derecho tener un arma dentro de nuestros hogares para nuestra protección, pero es muy importante que sea legal y que esté registrada ante la Secretaría de la Defensa. Si aceptamos tener esta responsabilidad bajo ningún motivo la debemos dejar cargada al alcance de un menor. Y un descuido de este tipo puede provocar una tragedia llenando de odio y rencor nuestros corazones y destruir a nuestras familias. Debemos evitar que nuestros corazones se llenen de malos sentimientos porque es justo ahí donde nace el perdón. La Secretaría de la Secretaría CC por Antarctica Films Argentina